Prender la banda, ando con su flota, con la nueve de un churro de gota Ablas a la espalda porque de frente te trompas No sirve de nada que tu abras la boca Conmigo te la pelas y te pasas de mambo una huevo camarada Jura rimas de mi yo, si quieres no te pones